Bueno, yo trabajé aquí 23 años y para mí hoy lleva una experiencia muy buena. Pensé que nunca lo hubiera conocido, este sentido de trabajo, y fue una experiencia muy buena para mí. Estoy muy contento de haber venido. Este es mi padre, que trabajó aquí, como bien dijo, 23 años, y yo tenía la ilusión siempre de ver el trabajo que realizó él. Y bueno, parte del detalle con él fue vivir la experiencia juntos, y fue fenomenal, tanto instructores como compañía, una experiencia inordinada, muy guapa. Yo vengo de familia minera y toda la vida escuchando historias de la mina, de cómo era, anécdotas y no hay otro. Hoy que lo pude experimentar, me encantó. Todo lo que me podía imaginar es mucho más. Es un mérito grandísimo que tiene esta gente, me encantó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!